¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos bienvenidos al capítulo número 5 de Shingeki Nakia Shin O ataque a los titanes como les suelen decir en algunas páginas Así que bueno, estamos acá en medio de todo este lío de la tropa de exploración Que está siendo cazada literalmente por la policía militar Ahora pasaron a ser los malos entre comillas de la película Y se está armando toda una revolución Están a punto de matar a nada más y nada menos que el capitán Erwin Smith Que es posible que muera o a la vez no Es un personaje muy grande para que muera Y a la misma vez es un personaje muy grande Y podría morir solamente por ser un personaje muy grande Porque si muere podría desembocar a toda una revolución más grande Supuestamente lo quieren eliminar para que no se siga armando estos conflictos Y quieran indagar sobre el origen de los titanes y esas cosas Así que bueno, creen que eliminándolo se va a terminar esto Pero lo que no saben es que si lo eliminan al capitán Erwin Smith Es una bomba nuclear porque va a empezar a salirse toda de las manos Así que bueno, si es que muere esta muerte podría traer una revolución más grande Ya que quieren encima derrocar al rey Y resulta que los reyes no son los verdaderos Y ahí hay todo un conflicto detrás Así que bueno, se está poniendo bastante interesante Y vamos a ver cómo van a resolver esto Por otro lado, el hijo del mercader, este chabón El que había taponado en su momento la puerta para que no pasen Ahora se hizo al mando de todo un barrio Que escuchó que la policía militar miente Y que el rey dicta que es verdad y que no Así que hay que estar atento a ese personaje Que podría convertirse en alguien bastante importante para la trama Así que bueno gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Justamente de este estaba hablando, ¿no? Claro, se puso al mando de todo este... Distrito, se podría decir No me dieron el... Opening, bueno más o menos lo que veníamos hablando, ¿no? Ahí mostraron la escena esta de que cayó toda la tropa de asalto Para ayudarlo a este chabón, ¿no? Que después resulta ser que se queda al mando de toda esta gente Es bastante interesante, ¿no? Podría ser así un personaje que era súper terciario Apareció una par de veces solamente a poder escalar Hasta un personaje bastante importante para la serie Siento que está el perseguidor este De... De Levi, ¿no? Que son... Ackerman los dos Así que podría ser el hermano mayor de Levi, ¿no? Está bastante lindo el... El opening visualmente Respuesta Capítulo número 42 Que sería el 5 de la tercera temporada Uy, o sea que ya lo tienen Ya saben que lo van a matar, ¿no? Ya saben que lo van a matar, ¿o no? Casi lo eliminan a él Casi lo eliminan a él Es exactamente lo que venía diciendo yo Chabón, Chabón, los hizo dudar a todos Uy, la mirada de dos Claro, que es llevar lo que es el juicio para su terreno, ¿no? Para su beneficio Y no está muy errado en lo que dice, ¿no? Pero bueno El gobierno y todo eso van a... Van a tratar de pilares ¿Verdad? 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 Él es la amenaza ahora para la humanidad, chabón Para... Sabe que el Capitán Pixi se da vuelta, boludo ¡Panquequea justo ahora en este momento! Se cagó de risa, boludo. ¿Tiene un plan? Me parece que va a saltar a los espadazos en cualquier momento. ¿Dónde nos decimos esta música? Elvin Smith. El 6 de la humanidad de la humanidad. ¡Panquequea justo ahora en este momento! ¡Vamos! ¿Está todo? Elvin Smith. ¡Claro que se convierte en titán! No, algo va a pasar acá. No puede pasar. ¿Quién es? Ah, creí que era la de anteojo una mayor hanshi. No, es otra. Nada que ver. No, mentira. Me está jodiendo. ¡Oh! Es mucha coincidencia, boludo. No, si. ¿Porque lo mostraron? No, nada que ver. ¡No, no es falso! ¿Qué pasa? No, lo está dejando en evidencia a todos estos, ¿no? Sí, es falso, ¿o no? No, lo está dejando en evidencia a todos estos, ¿no? Sí, no. No se le revelaron todos Era todo para esto Ah, lo sabía Pero mostraron como que los titanes Destruyeron ahí Era demasiada coincidencia Si no, era que estaban confabulados con los titanes Si de verdad hubiera pasado esto Seguido,中東兵団と調査兵団は同調していないとおっしゃいました Un言言い忘れました Aなた方にも同調していないと Váしはこのエルビンと同じ思いを持ちながら 結局はあなた方政府に任せる方法 人類のためになるのではという迷いか おそらく私らよりずっと 壁や巨人に詳しいでしょうか もしあなた方が より多くの人類を救えるのであれば エルビンを処げないにおくてもよいと思って わしは あとは 私たちの信者にお聞きすることは 私たちの信じるために 尊重したい ただ 私たちの信者に 今 私たちに答えたけに 私たちと 私たちを 私たちに 私たちと 私たちは 私たちと 私たちと 何か 私たちが 答えたけに 私たちを 私たちの思う 私たちが 私たちに 私たち Es solo un golpe de estado. Es un golpe de estado. Acá ya se arruinó la podrida. ¿Puedo entenderlo? No es solo un golpe de estado. No es un golpe de estado. Acá ya se arruinó la podrida. Es un golpe de estado. No, se le regló todo el ejército. ¿Y ahora qué haces? Jajajaja. Esta... ...sagio. Esto es muy importante. Es lo que hicimos antes. El 6º de la humanidad. Y luego, el rey cagó. Fue todo una. Una estrategia... ...bien armada, ¿no? ¡Vamos! 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 La humanidad va a crecer. ¡Vamos! ¡Uuu! ¿Qué camino tomarán ahora? Bueno, ¿a quién pondrán de rey oficial, no? Como dijeron ahí. Y hay que ver cómo reacciona la gente. Todo. Es complicado. Oh, no. ¡Está bien, está bien! De acuerdo. No hay nada más de que el hombre diera. Ni compañeros, si no, ¡Bien! Listo, esto ya... Ahora va a empezar a circular por todos lados, ¿no? Uooooooo... Ya fue, ya está, boludo. Esto ya arrancó, ¿no? y la música de victoria ahora sí que va a dividir la gente porque supongo que va a haber mucha gente que igual va a apoyar al gobierno pasado así que ahí va a haber un lío entre gentes también y ahora tienen que rescatar a él a él antes que se lo coman mitad de episodio muy pero muy bien así que vamos a ver qué día eso donde le iban a matar a ver a la a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No poder hacer que la gente sobreviva a 100 años más ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 cosas y mi teoría principal desde la primera temporada es que Eren era un titán quizás rescatado desde el otro lado de los muros y lo pudieron volver humano nuevamente pero después ahora con esta nueva información que tenemos es que un humano, un titán cualquiera si se come a otro titán que tiene la habilidad de convertirse en titán como hizo Ymir se puede transformar en titán, así que es posible que Eren se haya comido a alguien por eso lo tenían así con inyecciones y esas cosas, quizás Eren de verdad era tipo un arma humana y capturaron un titán de afuera lo hicieron comerse a otro titán y lo tenían ahí por eso no recuerda nada tampoco Eren Ymir cuando se convirtió nuevamente en humana no recordaba nada, una cosa así, así que creo que por ahí debe ir la paro al padre de Eren no se lo vio más se lo vio una sola vez a caballo cuando cayó el muro se lo vio una sola vez yendo a caballo como a rescatar a su familia pero después de ahí no se dijo más no sé si es que anda vivo no sé, no, no lo mencionaron nunca más solamente esa escena de cuando iba en el caballo prácticamente llorando cuando se enteró que el muro había sido destruido y que su familia estaba en peligro así que no sé que debe haber sido de ese tipo hay que ver si es que fue todo un experimento de él porque era medio científico así que hay que ver si es que Eren en realidad es su hijo o un titán capturado así que bueno se vuelve a abrir esa posibilidad pero bueno ahora tuvimos la aparición ahí de historia en este lugar que parece hecho en descristales como la cosa esa dura de los a donde la encerraron precisamente va a donde se quedó encerrada la titán hembra de las temporadas anteriores no me acuerdo el nombre en este momento no, no me acuerdo el nombre pero bueno la titán ahí hembra que se hizo toda una pelota en la cosa esa que parecía cristales bueno este lugar está hecho así parece la donde vive Superman ¿no? así que no sé en qué lugar estará cautivo Eren hay que ver si es el lugar ese donde están yendo Armin y los demás porque pueden llegar a estar yendo también hacia una trampa ¿no? no es en ese lugar exacto donde lo tienen a Eren sino van a llegar y lo van a hacer boletas a todos y lo peor de todo es que Eren no va a estar ahí así que bueno gente hasta acá el episodio de hoy con mucha información también y cómo se va desenvolviendo todo porque ahora hay un golpe de estado así que le da un plus a esta historia y bueno al parecer se van a venir capítulos bastante buenos así que muchas gracias por ver este capítulo hasta acá lo dejo abajo en la descripción del video si ustedes quieren ver el capítulo también le dejo el grupo de Facebook si se quieren unir el Instagram para que tiren algunos mensajitos y nos vemos recién en el próximo capítulo un saludo quizás puedas recordar cuando este cielo lloró son las lágrimas de ese dolor que cuida tu senda ese dolor que sientes será por siempre tu fortaleza el próximo capítulo Gracias por ver el video.